Vas a conocer una herramienta muy fácil, sencilla, gratuita para desviar tráfico de tus redes sociales hacia lugares que a ti te interesen, como por ejemplo tu canal de Spotify, como por ejemplo un vídeo prioritario en tu canal de YouTube, como por ejemplo la etiquetera donde estás vendiendo entradas para tu próximo concierto. Así que, ¡vamos! Ya, aquí es donde yo te quiero llevar en el menú, en el perfil, perdón, de tu Instagram, por ejemplo, también lo puedes poner de manera destacada en tu página de Facebook y en tu YouTube. Bueno, pues aquí solemos poner un enlace, ¿no? Habitualmente la gente te manda hacia el último vídeo que han subido en YouTube, hacia el canal de Spotify, etcétera, etcétera. La diferencia es esta. Cuando hacemos clic, yo no me voy a enlace, yo le voy a dar tres opciones. Que aquí puede ser, pues, para que vayan a comprar entradas de los últimos tickets, del último concierto más próximo que vamos a dar. Aquí le podemos llevar al último vídeo musical que hemos subido a YouTube y aquí le podemos llevar a, no sé, a lo mejor a un vídeo secreto que tenemos o a nuestro canal privado de Telegram o de WhatsApp, donde estamos ahí metiendo a los fans más cualificados, ¿vale? También lo puedes mandar donde quieras. Puedes añadir más, pero yo te recomiendo que no pongas muchas opciones porque al final la gente se vuelve loca y no va a llevar a cabo la acción deseada. Bueno, me voy a ir un momento a la ventana de incógnito y vamos a buscar la herramienta. Es gratuita, es muy fácil. Se llama Link. Espera un momento que tengo aquí al perro. Link 3. Esta sería, ¿vale? Entonces, le damos a activar cuenta de manera gratuita. Ponemos un email. Voy a poner este secundario porque ya tengo otra cuenta activada con mi email. El surname, este va a ser el nombre del enlace que tú vas a poner visiblemente en las redes sociales. Entonces, no puede estar repetido y aparte tiene que ser un enlace que vaya con tu esencia. Bueno, a ver, Daniel Agón me va a decir que está cogido. Daniel Agón, voy a poner 77. Vale, este no está cogido y aquí pongo contraseña. Repito. Le damos a registrar y ahora lo que nos piden. Bueno, aquí vamos a poner el nombre. Lo que nos pide es que le digamos sobre qué va a nuestro mundo. Entonces, voy a buscar. A ver, Music, que la tengo aquí la primera y no la había visto. Le damos aquí, agregamos y guardamos. Y ahora ya lo vamos a tener. O sea, simplemente, bueno, aquí te da dos opciones. Modelo Pro de pago gratuito. Le decimos gratuito y le damos a continuar con esta versión. ¿Vale? Esto lo vamos a quitar y ya estamos aquí. Bueno, pues ahora vamos a crear nuestro menú para que la gente vaya donde realmente nos interese. El primero. Pues podría ser últimas entradas para el concierto de Madrid. Aquí tienes que poner la URL de la etiquetera donde tengas a la venta las entradas. Vale, yo voy aquí a poner siempre musicaliza.com y lo voy a copiar para no tener que estar perdiendo tiempo y verás que ahora esto ya lo tenemos activo. Vamos a añadir otro enlace. Y este enlace puede ser nuestro último vídeo. Te imaginas. Lo suyo es siempre en las frases dejar un mensaje que suscite o que potencie la curiosidad por ver el vídeo, en este caso. Posiblemente te emociones. ¿Vale? Esta es la opción 2. Y la tercera. A ver, esto me dice que... Ah, vale. Tengo que añadir el enlace. Por supuesto. Aquí lo tengo. Ok. Y ahora voy a añadir una tercera opción. Ya te digo que puedes añadir algunas más. Y esta última opción. ¿Dónde nos interesa? Pues lo hemos mandado al vídeo. Vale. Descubre más de nuestras joyas musicales. Y aquí lo mandamos a Spotify. ¿Vale? Yo pongo el enlace musicaliza para que tú simplemente lo sepas. Bueno, tú aquí puedes añadir más, pero ya lo tendremos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Este es el enlace. Copiamos. ¿Vale? Y nos vamos a nuestro Spotify. Nuestro perfil. Y en el perfil, bueno, pues simplemente hay que cambiar el enlace que tienes aquí por el otro y poner una frase que también llame poderosamente la atención. Así de sencillo. Lo que vas a conseguir es ofrecer un abanico de posibilidades en base a tus prioridades en cada momento. Y siempre es mucho más atractivo que llevarte a la gente a lo mejor a ver un vídeo cuando a lo mejor posiblemente no tengan ganas de ver un vídeo. Entonces siempre es interesante y es una herramienta gratuita y bastante productiva. Así que, ¡en marcha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!